Nación Latina del Ecuador En mi escritorio me sentí a escribir ¡Súbele pinche pareja! En mi dormitorio me puse a llorar ¡Y me puse a llorar! En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar ¡Qué tristeza la niña! ¡Maldito lapicero! ¡Maldito lapicero! ¡Maldito papel! ¡Fueron dos testigos de mi gran dolor! ¡Maldito lapicero! ¡Maldito papel! ¡Vámonos a este tema! ¡Y la banda Changayonios para... Para mí y la Midanias a Toluquita! ¡Qué tristeza! ¡Maldito escritario! ¡Maldito papel! ¡Club! ¡Emperadores de la... Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Y te lo dice el gigante de los sonidos en México Para ti corazóncito Y levanten la mano y azar imágenes en el cielo Ahora Gracias a todos los que no se movieron, gracias Vámonos a bailar, dice ¿Cómo se llama? Ahí me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi escritorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito, 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 maldito Fueron dos testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito, maldito, maldito Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito, maldito, maldito Maldito lapicero, maldito, 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 maldito Y no vayas a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Te lo dice Y te lo dice el sonido cóngor Para ti Para ti corazóncito Rico Asa para Lupillo y el famoso manito Y el chereque Con sentimiento Con sentimiento No se ve poca madre Y la beba, la beba, la beba En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Para que no goces Para que no goces Ya no volveré Échale Adiós me despido Asa para Simopapi Manolo 425 Digo Yuca Asa para Campa Y el Peñón Y el Peñón Me digo adiós Adiós me despido Ya no voy Uuuuuh Gracias.